Hola, espero que estén muy bien, yo estoy muy feliz de estar en otro video con ustedes. En esta ocasión les traigo el tutorial de este maquillaje. Esta es mi propuesta para el día de San Valentín. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta ese día producirse un poquito más, así que espero que les guste y vamos a empezar. Aplicaremos un primer para que la base nos dure muchísimo más. Yo estaré usando este bálsamo de Nivea, lo pueden usar de la misma manera. También aplicaré un pedacito de cinta en mi ojo para que mis trazos sean más precisos. Pondremos un poco de primer en todo el párpado. Esto nos ayudará a que nuestras sombras pigmenten más y nos duren más tiempo. La esparcimos súper bien por todo el párpado y ahora pondremos una sombra de transición. Puede ser en un tono café o un tono clarito, el mío será un tono beige y la difuminaré sobre todo el párpado. Después aplicaré dos tonos de morado, uno más claro que el otro para que así el tono más oscuro se pueda difuminar súper bien. Lo aplicaré en la orilla de mi ojo en forma de 7 y sobre toda la cuenca de mi ojo, difuminando súper bien para que los colores se combinen mejor. Después repetiremos este paso a las veces que sean necesarias. Aplicaremos una sombra mucho más clarita en todo el párpado móvil. Yo estaré aplicando una sombra en un tono rosa muy bajito. Esto nos ayudará a darle luz a esa parte del ojo y también a que nuestros ojos se vean más grandes. También aplicaré una sombra rosa con brillitos en todo el párpado móvil. Esta la vamos a aplicar a toquecitos para que pigmente mejor. Después difuminaremos todas las líneas que hayan quedado. Deben de tomar en cuenta que los colores claros también deben de difuminarse. Porque aunque sean claros se ven las líneas muy marcadas. Después aplicaremos delineador. Yo usaré este delineador en gel y me haré un delineado de gato. Así es como nos quedan nuestros ojos. Ahora seguiremos con las cejas. Estaré usando esta sombra café con un poco de fijador de maquillaje. Lo aplicaré de la mitad de mi ceja hacia afuera y con lo que sobre lo aplicaré de la parte de adentro. Después aplicaremos un poco de corrector afuera de las cejas para perfeccionar nuestro maquillaje y para darle más luz. Estaré aplicando esta CC Cream de la marca GOG con mi Beauty Blender. Aplicaré una CC Cream ya que no quiero que mi maquillaje quede tan cargado. Porque el maquillaje que hicimos en los ojos robará la atención. Taparé cualquier granito o manchita y un poco mis ojeras con este corrector. ¡Gracias por ver el video! Después estaré usando este Wonder Stick de NYX para remarcar todas mis facciones. Lo aplicaré abajo de los pómulos, abajo de la barbilla, a los lados de la nariz y en mi frente. Después lo difuminamos todo con nuestra Beauty Blender. Recuerden que para poder difuminar super bien todo, nuestra Beauty Blender debe de estar mojada. Después sellaremos nuestros contornos con un polvo de la misma tonalidad. Esto nos ayudará a que nos dure todo el tiempo que deseemos. Enchinaremos nuestras pestañas y aplicaremos un poco de rímel. Estaré aplicando unas pestañas muy naturales que solamente nos ayudará a hacer más grande nuestro ojo. Con la misma sombra oscura que hice lo de arriba de mis ojos, aplicaré un poco en la parte de abajo. Aplicamos un labial que sea de nuestro agrado. Yo estaré aplicando este labial en un tono nude, ya que quiero que la atención vaya hacia mis ojos. Y listo, así es como nos queda nuestro maquillaje. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, ayúdenme con un like y suscríbanse a mi canal. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales para estar más al tanto de lo que pasa en mi día a día. Nos vemos en el siguiente video. Bye.